¡Un frato! ¡Un frato! ¡Sí, muerto! ¡Espérate! ¡Quete, quete, quete! ¡Se fue la escuela! ¡Un, dos! ¡Venta, ocho! Estoy esperando y se levanta ¡10, 2, 1, llave! No se ha levantado Por eso he podido marcar ¡Un, dos! ¡ ¡Un frato! ¡Un... ¡Un... ¡Pusite! ¡Bien! ¡Hатель stukado! ¡Bien! 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 ¡Lo Ahhh! ¡Me escapó... ¡Bien! ¡Ya les suena llaves! El primero ¡Vamos! 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 ¡Cole! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Nueve! ¡Diez! ¡Tenemos una llave! ¡Soy grabando! ¡Soy grabando! ¡Soy grabando! ¡Ale, espalda! ¡Soy grabando! ¡Tienes, dos, dos, uno, ya en él! ¡Tienes muertos! ¡Tienes muertos! ¡Escute, escute! ¡Fastor, escutador! ¡Juntos! ¡Tres, diez! ¡Ceruos, uno, llavés! ¡Fastor, destinos! ¡Vamos, Dani! ¡Avísame, tío! ¡Avísame, tío! ¡Avísame, tío! ¡Avísame, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!